Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio del Santuario, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Belén Giraldo y con ella hablaremos sobre cómo ha logrado cambiar ese modelo de crianza que tuvo de niña a partir de su experiencia como madre, mientras preparamos unas costillas con ensalada. Belén. Hola, Sebas. Qué mal. Qué mal. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, aquí esperándolos. ¿Llevas mucho rato? Cinco minutos más o menos. Ah, bueno, entonces vamos bien. ¿Y si vamos a hacer entonces la costilla o qué? Sí, qué rico. Vea, el supermercado queda por allá. ¿Entonces vamos de una vez o qué? Vamos. Jale, pues. Viste, Belén, ¿y puedes creer que yo no había venido acá a Santuario estando tan cerquita de Medellín? No, y es que Santuario ya queda súper cerquita. Pues ahorita con la doble calzada ya es más fácil la llegada. Eso es pegadito, ¿cierto? Sí, súper pegadito. Y eso es como una tierra rica, ¿cierto? Donde se pasa bueno. De acá, Santuario, mejor dicho, para el cielo. Santuario es un pueblo muy tranquilo, la gente es muy amable. Y donde resulta, pues, uno, ¿qué puede ser así? Ah, no, 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 no. Y aquí, si no hay que hacer, aquí no lo inventamos. Esta está súper bien. Sí. Excelente. ¿Y a usted gusta mucho preparar esas costillas? Pues, son las que mejor me quedan de todo lo que cocino. ¿Sí? Sí. Son las que me quedan. Si me hace un favor. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Está bien. Feliz día. ¿Y aquí la verdurita? Sí, aquí las súper verduras. Buenas, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. ¿Y con quién vivimos, Belén? O sea, yo vivo con nuestros hijos. Uno se llama como tú, Sebastián, y el otro se llama Maximiliano. Ay, ¿cuántos años tienen? Sebastián tiene seis y Maximiliano tiene cinco. Ahorita los vas a conocer, ellos van a almorzar con nosotros. A ellos les gusta la costilla. Les encanta, les encanta, les encanta. Yo escogí la preparación de las costillas con la ensalada porque mi abuela me hacía esas costillas cuando yo era pequeña y me gustan mucho. Y bueno, la ensalada porque me gusta mucho la combinación de la carne con la ensalada. Listo, Belén. Entonces, cuéntame, ¿qué vamos a utilizar para preparar estas costillas? Bueno, Sebastián, primero que todas las costillas, ¿cierto? El vino para cocinar, salsa barbecue, la sal y para acompañar las costillas vamos a hacer una ensalada con lechuga, tomate, aguacate, limón, vinagre y aceite de oliva. Bueno, eso va a quedar muy rico, ¿cierto? Delicioso, me va a quedar. Licente, vamos a lavarnos pues las manos para que empiecen. Listo, manos a la hora. Listo, bueno, ya que tenemos todos los ingredientes bien lavados, tú me dices con qué seguimos. Listo, se va a hacer esto, le vamos a echar limón. ¿Sí? Ajá, limoncito. Este limón está por acá. Gracias. Ajá. Bueno. ¿Esta le dices que nos quede así bien untadito por la velada? Ah, que nos quede bien untadito. Para que nos quede un sabor bien sabroso. Listo. Yo quería conocer de qué manera las condiciones de la infancia de Belén han condicionado la forma en que ella ahora cría a sus hijos. Bueno, ¿y cómo te ha ido a ti pues con esto de ser mamá? Sebas, la verdad, bien. Al principio es muy duro, muy duro porque hay cosas que uno no sabe, como la mamá, la principiante. Hay cosas que uno no sabe, pero bueno, lentamente vamos aprendiendo. Es que eso es una experiencia muy nueva, ¿cierto? Incluso mira tú que tienes la oportunidad de tener dos hijos, dice que con el segundo hijo se puede como aprender y ajustar muchas cositas, pero igual uno sigue experimentando. Uno con el primero paga la loba atada. Ajá. Pero bueno, gracias a Dios aprendiendo y creciendo mucho con ellos. Y tú vienes que de una familia muy grande, de muchos hermanos. Yo vengo de, somos cinco hijos, cinco hijos, tuvimos una vida un poquito compleja, pero bueno, gracias a Dios ahí vamos, y vamos muy bien, porque los cinco vamos muy bien. Eso, todos muy unidos y saliendo adelante, pues a pesar de las dificultades que todos podemos tener en la vida. Sí, por ejemplo, pues a ver, mi mamá era una mujer pues muy joven, de 18 años se casó. Está muy jovencita. Sí, su primer hijo fue de 19 años. Y bueno, ella pues era muy relajadita. Sí. Era muy relajada porque no tenía la experiencia o porque cuando se casó fue como por salirse de la casa, mejor dicho. Claro, y todo eso era una experiencia súper distinta para ella, ¿cierto? Sí, entonces no le gustaba, pues como a veces nos mandaba al colegio, a veces sí, a veces no, pero nosotros siempre éramos, tratábamos de ser como muy constantes. Ajá, o sea que para ella de pronto no era como tan importante esto del estudio, de estar asistiendo, pero para ustedes sí, a ustedes les gustaba. Exactamente. Nosotros pues como, o sea, listo, mi mamá no se levantó a despacharnos, pero nosotros nos levantábamos, nos organizábamos y a veces sin bañarme, pero me iba para el colegio. Porque era lo que ustedes querían hacer, ¿sí? Ajá, eso. Yo llegaba ya sin tareas y sin nada, pero allá involucraba a la profesora. Claro. Pero entonces también es entendiendo eso, o sea que ella también estaba en su proceso, ya estaba aprendiendo porque uno no nace ya sabiendo. Yo estaba muy joven, entonces bueno, todo eso es comprendible. Y de todas esas cosas aprendes tú, pues ahora que eres mamá, ¿cierto? Sí, ahorita la verdad es que mis hijos me han enseñado muchas cosas y sobre todo a adquirir responsabilidad. ¿Cierto que sí? Sí, bastante. Bueno, yo quiero criar a mis hijos diferente como a mí me criaron porque quiero que ellos tengan todo el amor que quizás yo no pude tener cuando era una niña y quiero que ellos tengan un espacio donde puedan tener voz y voto y sean unos niños visionarios. Y puedan poner a volar su imaginación en estos momentos al cien. Bueno, yo creo que eso ya nos quedó bien limonudo, ¿sí? Súper limonudo. Muy bien, ahora entonces ¿con qué seguimos? Bueno, ahorita entonces los vamos a echar en la olla con vino y con sal y con un poquito de agua. ¿Listo? ¿Para que se cocine? Sí, para que quede, mejor dicho, eso va a quedar delicioso. Listo. Listo. Bueno, y entonces mientras esto se cocina, ¿qué vamos haciendo? Bueno, mientras tanto vamos organizando y adelantemos la ensalada. Listo, perfecto. Sí, vamos a lavar y organizar esto por acá. Ajá. Bueno. Ahora sí con todo limpiecito y podemos seguir, ¿cierto? Con todo, ahora sí podemos seguir con la ensalada. Muy bien, entonces ¿cómo quieres que hagamos la ensalada? Bueno, pongamos una capa de lechuga, una capa de aguacate y una capa de tomate. Y ahí después revolvemos, ¿listo? Listo, perfecto. O sea, es una cosa en la que yo me quedé pensando lo que me estabas contando y me parece también que es muy bonito como desde tan chiquitos ustedes como tenían claro qué era lo que querían hacer, qué disfrutaban y a pesar de que no tenían ese estímulo en el hogar ustedes, nada, ustedes digamos que luchaban por hacer eso que querían. Bueno, es que también tuvimos un apoyo muy, muy importante que fue de mis abuelos maternos. Ellos estuvieron todo el tiempo ahí pues pendiente de nosotros, mis abuelos y mis tíos. Sí. Los hermanos de mi mamá. Entonces yo creo que ellos fueron una gran ayuda para uno tener como unas bases para poder salir adelante. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces mira que si bien por un lado digamos no tenías un modelo así como digamos que te motivara mucho para poder continuar, pues afortunadamente te estabas apoyando los otros miembros de tu familia que sí estaban ahí y que te animaban para seguir. Exactamente, cuando podíamos estar con ellos, por ejemplo mi hermano el mayor y yo siempre que salíamos de vacaciones nos íbamos para la finca, siempre, siempre. Por eso a mí me gusta pues mucho como el campo, me trae todo el recuerdo de cuando era una niña con mis abuelos. Y mira que lo bonito es que tú te diste cuenta que tienes la capacidad como de cambiar esa historia y que no tienes que repetir ese mismo modelo que viste en tu mamá que muy seguramente le faltaban tantas cosas por aprender, sino que tú ahora puedes ser esa mamá que tú querías. Claro que sí. No, yo estoy muy, me siento orgullosa de mí misma, la verdad. Aunque a veces pues la gente obvio que siempre va a criticar, a las fermar cosas de uno, pero a mí no me importa. O sea, mis hijos, no sé, estoy enseñando a que ellos expresen siempre lo que sienten sin grosería ni nada, pero entonces hay gente que no les gusta eso, pero no me importa. Así es. Y mira que con lo que tú haces, tú muestras que nosotros somos saludables cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Porque cuando nosotros aprendemos de los errores, nos podemos visualizar a futuro y vemos que no tenemos que repetir esas historias que no nos hacen felices. Así es, señor. Yo digo pues y creo que esos errores son los que nos tienen que mejorar y son los que nos mejoran. Entonces, ¿no? Qué más saludable que ser nosotros mismos en nuestra mejor versión. ¿Cierto que sí? Sí, me parece lo mejor que podemos hacer. Y lo mejor que le podemos inculcar a nuestros hijos también. Exactamente. Esto quedó como muy rico, ¿cierto? No, es delicioso. Y ya las costillas están, ya pitaron. Así que ya las podemos montar al sartén con la salsa de barbecue y listas para comer. ¿Y ya? Y ya. Ahora, muy fácil. La costilla de cerdo tiene una cantidad importante de grasa que logramos disminuir cuando la hervimos inicialmente en la preparación. Y es importante que recordemos que esta costilla nos va a aportar proteína que nos ayuda a la formación del músculo. También contiene zinc que nos ayuda a fortalecer el sistema de las defensas. Y también fósforo que nos ayuda en la formación de huesos y dientes. ¡Gracias! 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 Bueno, que lo disfruten. ¿Qué tal te parecieron las costillas, Sebas? Bien. ¿Sí te gustaron? Sí. ¿Y qué dices? ¿Y qué vamos a hacer ahorita en la tarde, entonces? Mmm, Sebas, sí. Apenas terminamos de almuerza nos vamos a ahogar. ¿Basquetbol? ¿Basquetbol? Sí. Ágale, pues hace yo mucho rato no juego, pues, pero intentamos. Ágale, yo también hace días que no juego, pero ahí tengo el balón y hacemos cualquier cosa. Listo. Vamos entonces. ¡Gracias! 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 que es que uno puede aprender desde los ejemplos positivos y los negativos, por ejemplo, mira que ustedes tuvieron ese ejemplo que no fue muy favorable, que ustedes dicen yo no quiero hacer eso, pero si ellos vienen en ustedes como hermanas, que son unidas, que se apoyan bastante entre ellos como hermanos o como primos, pues van a hacer lo mismo cuando vayan creciendo. Exactamente, ellos se quieren mucho, para ellos los primos son parte primordial de la vida de ellos, pero vamos a tal parte, pero invitamos a mi primo, a mi primo por este lado y por este lado, o sea, por el lado del papá, por el lado de la mamá, ellos juegan mucho con ellos, se mantienen, la vida de ellos es jugar. Y mira que por eso es bueno entender que nosotros somos saludables cuando acompañamos activamente a nuestros hijos, pues entendiendo que ellos no se las van a saber todas y que ellos van a necesitar de amor, de indicaciones y de disciplina, pues para que puedan luchar por sus sueños y para que puedan socializar con los demás. Y que más saludable que estructurarlos en amor, para que cuando ellos sean unos adultos ya tengan unas bases bien fortalecidas y puedan enfrentarse a todo lo que se venga en esta vida, en los momentos más difíciles. Si ellos tienen amor propio, amor por ellos, ellos van a saber siempre cómo enfrentarse a las dificultades de la vida, entonces el amor es lo más importante que le podemos regalar a ellos ahora que están pequeños y también cuando estén adultos. Así es cierto, que nunca falte en cualquier momento de la vida. Que nunca falte. Lo que más disfruté con Sebastián fue que pudimos compartir un rato muy agradable, hablamos de mi niñez, que pues hacía mucho tiempo no tocaba ese tema con nadie, jugamos muy sabroso y bueno, compartimos cosas que hacía mucho tiempo no compartía con nadie, cocinar pues con alguien y ese tipo de cosas. Yo con Belén aprendí que nosotros somos los creadores de nuestra vida, que si bien el ejemplo que nosotros tenemos es fundamental, somos nosotros los que decidimos con qué conductas continuar en nuestra vida porque nos aportan elementos significativos o cuál es modificar buscando cortar con esas tradiciones y con esas cargas que no nos generan felicidad. Bueno, entonces ¿qué? ¿Seguimos que ustedes me están dando como la pela o qué? De una, vamos a terminar con lo que empezamos. Vamos pues, pero es que yo sí me voy a reivindicar. Váigale pues. Y yo me quedo compartiendo con Belén y su familia desde el municipio de Santuario y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. Bueno, ya pues. Gracias. 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 Gracias.